Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí a su canal. Este es mi rinconcito en un rincón de mi cocina. Aquí está, chiquito, modosito. No tengo la gran cosa ni las mejores, pero aquí está. Esta es la silla donde se sienta mi clienta. Esta es mi mesa. Aquí está. Estos son mis poquitos esmaltes. Estas son mis cucharitas. Este es mi lugar. Estos son otros poquitos esmaltes. Mi lamparita muy viejita, pero buena. Me ayuda a alumbrar. Este es mi acrílico que me gusta mucho. Y aquí en esta cajita verde tengo mis esmaltes, un poquito más de esmaltes, algodones, mis colecciones, limas, nuevas y eso. En esta cajonerita de aquí tengo decoración, mis uñas. Este es un secador. Disculpen que me están entrando mensajitos. Este es un secador de esmalte. Te ayuda a secar más rápido. Sí me gustó. Esta lamparita la acabo de comprar. Está en su caja. Me salió bien barata y pues la no desaproveché. En esta cajita tengo limitas así viejas. Tengo cortaguñas, cosas así. Esta es otra lamparita que tengo desde hace mucho. Muy buena. No la dejo porque es bien portátil. Muy bien cabe en todos lados. Y en esta cajita de aquí, pues en esta tengo un poquito más de esmaltes. Este es el que uso para grabar. Y en esta cajita tengo mis swaps que me mandan, mantitas, decoración, cositas así. Y pues esta es mi mesita. Se abre. Ahí está mi silla. Y aquí están unos cajoncitos. En este cajoncito de aquí tengo todo lo básico para trabajar. Mis limas, vidrios, mis cortaguñas, etc. En este de aquí tengo mi colección de esmaltes que se lo enseñé en mi último video del rinconcito. Pero pues ahora que me cambié de casa, pues estoy haciendo un nuevo video y también para entrar al sorteo de Lucianitas Nails. Y aquí tengo un poquito monómero. Estos mis vasitos, mis sobres cuando mando, mi coladorcito, mi acrílico así, cositas, etc. Y pues como les dije, no tengo las grandes cosas. Estos son esmaltes. Aquí pongo mis vasitas. Tengo la cajita, tarjetitas. Y aquí en este cajón tengo todos mis líquidos como el aceite de cutícula, primers, gel, pegamento, mis vasitos chiquitos y mis chavoskis. Y pues es todo, chicas. Espero que les haya gustado. Está muy sencillo, muy básico. No tengo mucho, pero aquí está lo que tengo. Se los comparto de corazón y muchas gracias. Dios me las bendiga y adiós.